Y listo. Oye, qué bárbaro la cantidad de fotos que me he tomado. Bueno, quería lucer mi camisa tonera, ¿no? Y me han salido bien bonitas, hasta salgo guapo, ¿ah? Y la camisa con todos los colores. Qué bárbaro. No, no, no. Esto me lo tiene que explicar nuestro amigo. ¡Que pase el especialista! Matías, ¿cómo estás? Luchito, feliz y contento. Espera, te voy a tomar una foto, Luchito. A ver, ponte, ponte, ponte. Oye, Luchito, hasta sale guapo también tú, arreglado, ¿ah? Sí, oye, pero explícame, ¿por qué? ¿Por qué hasta tú sales guapo en estas fotos? Matías, lo que sucede es que en tus manos tienes el nuevo Nokia 7.2, que toma fotos increíbles, en condiciones de baja luz, gracias a su potente triple cámara con óptica de 48 megapíxeles. ¡Con razón, Luchito! Oye, y explícame un poco el sistema Android de este celular. Descuida, cuenta con sistema operativo Android 10, la última versión, pero también podrás actualizarlo a la versión número 11. ¡Qué bien, Luchito! ¿Y ese es el precio? Es el superprecio que tenemos en pantalla, pero eso sí, lo único que tenemos que hacer, Matías, como siempre, es llamar a FonoCompras y también utilizar la página de... LACURASAO.PE Llama a FonoCompras o ingresa a LACURASAO.PE Oye, Luchito, otra cosa. Me he tomado un montón de fotos, te he tomado fotos a ti, y la batería no se ha bajado hasta ahí. No te preocupes, hasta dos días de batería, con la gran potencia de 3.500 mAh. ¡Qué bárbaro, Luchito! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! ¿A dónde hay que llamar, mi querido Luchito? Siempre recordar llamar a FonoCompras. Para acceder a esta superpromoción, tenemos que llamar a FonoCompras y también ingresando a la página principal de LACURASAO.PE. Ya sabes, ingresa a LACURASAO.PE porque estamos todos locos, Luchito, todos locos. Me acabo de comprar este Nokia 7.2 y es buenazo. ¿Sabes por qué? Porque cuenta con 128 GB de memoria interna, ideal para descargarte todos los aplicativos que desees, grabar todos los videos que quieras y además tomarte un sinfín de fotos. Gracias a que dura hasta dos días la batería, te puedes ir a donde quieras de viaje. Yo te lo recomiendo. Oye, Luchito, este es el famoso botón Google Assistant, ¿no? Presionando un botón podrás controlar tu celular de forma inmediata. Quizás ingresar a tu música, a tu calendario, entre otras funciones. Claro, porque tú le hablas al celular y automáticamente te llevas. ¡Qué bien! Oye, Luchito, estaba tocando acá y buen material, ¿ah? Material resistente con superficies metálicas. No, no me digas que este es el precio. Matías, ese es el precio. Pero eso sí, tenemos que llamar ahora. O sea, el llamado mañana no existe, ¿ah? No. Tenemos que llamar ahora a Fonocompras y también nuestro canal principal de la... LaCuraSao.pe. ¿Qué estás esperando? Llama ahora y también ingresa a LaCuraSao.pe. Luchito, yo soy muy exigente con el tema de las películas, la resolución, que se vea bien nítido. ¿Qué me prometes tú con este celular? Una resolución de Full HD para que tus imágenes sean reales al momento de disfrutar tus películas, Matías. Claro, qué buena. Y hablando de videos, películas, yo grabo mucho a mis hijos. Y me encanta subir los videos y todo. ¿Qué necesitas? Yo, obviamente, memoria. No te preocupes, 128 GB de memoria para que almacenes absolutamente todo, Matías. ¡Qué increíble! Este es el precio, Luchito. Matías, ese es el súper precio que tenemos. Pero, pero, tenemos que llamar siempre a Fonocompras o también nuestra página principal de... LaCuraSao.pe. ¿Qué estás esperando? Llama a Fonocompras o entra a LaCuraSao.pe. Una fotito, Luchito, para aprovechar. Ahí está, ahí está. Otra, otra, otra. ¿A ver ahí? Una galán, una galán, una galán. Ahí está, buenísimo. Para que salgas igual de guapo que Luchito en tus fotos, ¿a dónde hay que llamar? Tenemos que recordar siempre llamar a Fonocompras y también nuestra página principal de... Ingresar a LaCuraSao.pe. La gente se vuelve loca, Luchito, se vuelve loca. Compré este Nokia 7.2 y la verdad es que me salió muy bueno. Tiene una muy buena cámara, puedo tomar fotos en alta resolución, también videos. Su sistema Android es muy avanzado, puedo descargar todo tipo de aplicaciones. También la batería es muy duradera porque lo uso continuamente y la verdad que es genial. Su almacenamiento también es muy amplio, así que puedo grabar música, videos, etc. En sí, el equipo es muy bueno, tiene una muy buena calidad, así que se los recomiendo. Luchito, donde yo sé que voy a sufrir, se me va a complicar, es a la hora de pasar los datos del celular antiguo a este celular. A tu edad se complica todo, Matías, pero descuida. Con asistencia smartphone podrás tener un técnico las 24 horas para que te ayude con lo que estás solicitando. Qué bueno. ¿Cuál era la capacidad de almacenamiento? 128 gigas de almacenamiento. ¡Qué bien, Luchito! ¿Y a este precio? Es el superprecio, Matías, pero eso sí. Recordar llamar siempre a Fonocompras e ingresando a la página de... LaCuraSao.pe. Ya sabes, llama a Fonocompras o ingresa a LaCuraSao.pe y vas a tener ese celular que está increíble. Luchito, una fotito, a ver otra cosa. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué guapura de Luchito! ¡Muchísimas gracias, Luchito! No te preocupes, Matías. ¿Podemos enviar un saludo a mi tía, Matías? Sí, claro. Pero gráganme a mí, por favor. Saludos, tía. Estoy aquí en mi superprograma y acompañado de Matías. Este.